Saludos, buenas tardes desde el ONI, Staddy de Palma, en Mallorca. El equipo local, décimo tercero con 17 puntos, Racing, décimo quinto con 15. Una victoria a Vermellona, a la espera de los partidos de mañana, le colocaría a dos puntos de la UEFA. Mientras que una victoria a Cántabra, le colocaría sin sobresaltos en la mitad de la tabla. El Mallorca que no vence desde septiembre al español, hace casi tres meses, ganaron aquí por un tanto a cero, pero el problema que le trae de cabeza al técnico mallorquinista es que sus delanteros solo han conseguido tres goles en todo lo que va de liga. Ahí tenemos décimo cuarto el Mallorca, con esos 17 puntos, cuatro partidos ganados. Décimo quinto el Racing, tres partidos ganados y 15 puntos. Lo que comentábamos, una victoria del Mallorca, le pondría solo dos puntitos de la zona de la UEFA, a la espera de los partidos de mañana, esa UEFA que están en Getafe y Atlético de Madrid, con 22. Mientras que el Racing, de ganar, pues pasaría al Mallorca y se colocaría con 20 puntos en una zona templadita. Decíamos que uno de esos grandes problemas que tiene Manzano es que sus delanteros solo han conseguido tres goles en lo que va de liga, mientras que el Racing, como vamos a ver, va a recuperar a sus pesos pesados en la delantera, como son Munitis y Ziggis. Vamos con el once del Racing, Doño en la portería con Pirillo, Rubén Garay, Luis Fernández en la zona defensiva, Escalón y Vitolo, Colsa, Serrano, zona medular y el dúo saca puntos, como se les llama en las tierras cántabras, Ziggis y Munitis. En el banco estarán Calatayut, Alfaro, Matabuena, Están Álvarez, Balboa, Juanjo y Momo. Sentados a su lado ellos, por supuesto, Miguel Ángel Portugal. Ahí vemos esas claves que hemos conseguido intentar plasmar, que recupera la pareja atacante Munitis y Ziggis, que Felipe Melo, Oriol y Antonio Tomás son bajas por lesión y que Colsa siempre ha marcado en sus visitas a Mallorca. El equipo local que ha perdió 14 puntos en su casa en 7 partidos. Por cierto, hay un encuentro donde el seleccionador va a estar muy pendiente no solamente de Ziggis, sino del hombre que vamos a ver ahora, que es Jankovic, porque va a jugar... Bueno, ahora hablamos, porque vamos a hablar del once del Mallorca, Prats, Héctor Ballesteros, Núñez, Navarro, Jankovic, Jordi, Basinas, Jonás, Diego Tristán y Arango. Arango un poquito más retrasado, Diego Tristán punta de ataque en Ato. Por lo tanto, los dos hombres en los que confía Gregorio Banzano para sacar los puntos. Con él estarán Moya, Varela, Dorado, Tuni, Pereira, Comey y Víctor en el banquillo. En los once de enfrentamiento entre ambos equipos, solo dos victorias, Vermellonas en Palma. El Mallorca solo ha ganado una vez en casa esta temporada, como decíamos, ante el Español de Barcelona. Y lo bueno que tiene Gregorio Banzano es que va a recuperar en la banda diestra a Jonás, un hombre que puede ser importante en el transcurso del encuentro. Como decíamos, va a ser un partido que va a ser interesante para el seleccionador serbio, antiguo seleccionador español, en una de las épocas más importantes, yo creo, que ha tenido el fútbol español y más gloriosas de la selección española, don Javier Clemente, que va a estar muy pendiente del encuentro, no solo precisamente por lo que comentábamos de la presencia de Ziggic, sino también del vermellón Jankovic, ya que ambos supuestamente, si las lesiones y no hay ningún otro contratiempo de última hora, no se lo impiden, pues supuestamente van a jugar el 27 de diciembre juntitos, con la selección serbia frente a Euskadi en Bilbao. Podríamos titular este encuentro, algo así como el partido de las necesidades. El partido de las necesidades, sobre todo, por los últimos encuentros que han disputado ambos equipos, tanto el Mallorca como el Racing de Santander, ya que solo han sumado un punto ambos conjuntos de los seis últimos en juego. Y por lo tanto, cierto es que, por ejemplo, el Racing tenía la excusa en el último encuentro ante el Zaragoza de que no contaba con la pareja Munitich-Ziggic. El árbitro del encuentro va a ser Pérez Lima, el Canario, pero que ahora le mostraremos todos esos datos del cuarteto arbitral con nuestros compañeros, que nos van a informar y sacar de sus nombres. Todo presto, dispuesto para que comience el encuentro, porque ya han saltado ambos conjuntos, como pueden ver ustedes, con el trío arbitral enfrente. Ahí está Pinillos, el capitán, con Toño, el portero, Colsa, Ziggic, Rubén. También saludando, vemos también a Garay, vamos a Serrano, a Munitis, saludando al tiro arbitral y ahora, como corresponde por la norma, al equipo local, al conjunto, Vermellón, al conjunto del Mallorca. Por cierto, ustedes saben lo que significa bot, es la palabra serbia que significa gol. Y por lo tanto, hoy, pues a lo mejor tenemos que gritar bot en vez de gol, porque Jankovic y Ziggic avalan la puntería, el que han marcado nueve tantos. Y lo más normal es que si el Mallorca o el Racing marcan gol, pues sea uno de ellos. Y así tenemos, como decíamos, nuestros compañeros que nos lo ponen, como siempre, a árbitro Pérez Lima, que está hablando con Vitolo, un hombre que va a hacer pareja hoy en el centro del campo con Colsa, el árbitro auxiliar Díaz Sosa en una de las bandas, en la otra banda Negrín Quintana, y el cuarto árbitro Martínez Martínez. Le vemos al portero, a Tony Prats, con Antonio Pinillos, haciendo efectivo el sorteo de campos. Le toca elegir al equipo local. A ver si no se lo piensan. Ahí está hablando con Pérez Lima, Pinillos muy atento. Nunca había visto yo a alguien que se pensara tanto qué hacer, si sacar o cambiar de campo. Vamos a ver finalmente lo que decide Tony Prats. Una novedad de última hora, como han podido ver en todos los once, más o menos, que se hablaban antes del encuentro. Había una duda, que era si Varela o Héctor en la banda diestra del equipo local. Bueno, pues al final hay cambio de campo. Por lo tanto, el Racing será el que haga efectivo el primer saque de partido. Decíamos que había una duda si Héctor o Varela en la zona lateral, pero al final va a ser Héctor el encargado de cubrir esa banda diestra, donde va a tener hombres muy importantes que van a caer por ahí, como son Luis Fernández, desdoblando a Serrano, Serrano mismamente, y también Pedro Munitis. Bueno, pues aquí ya todo presto, dispuesto. La verdad es que estamos expectantes para que comience el encuentro. Porque es un partido de esos de zona mitad de la tabla, pero con un Racing que hasta que fue al Estadio Santiago Bernabéu llevaba una racha importante. Y el equipo de Manzano, hemos dicho, a la espera de los partidos de mañana, cierto es que solo ha ganado un partido en casa, pero de ganar se pondría con 20 puntos a solo dos de la zona de la UEFA. Acaba de comenzar el encuentro y está Colsa, manejando el primer esférico para el conjunto. Cántabro ha salido bien al corte Núñez. Vamos a ver qué puede hacer Navarro. La tiene Pinillos. Munitis. Ahí ha jugado con Scaloni. Vamos a ver ese primer balón que sale por la línea lateral que va a beneficiar al equipo local. Es Navarro, el hombre que va a poner el balón en juego. Ha recuperado el Racing. Basinas al corte. Perdón, Núñez. Que da la sensación de que está muy adelantado. Casi vamos a ir viéndolo a lo largo de los próximos minutos. Pero a lo mejor incluso está con marca individual sobre Ziggic. Era muy extraño que estuviera en esa posición al corte. Vuelve a recuperar el conjunto local. Se parecía falta. Efectivamente la falta sobre Navarro de Scaloni. El balón que lo tiene. Ahí está Ballesteros sobre Núñez. Jugando con Navarro. Navarro que había jugado con Jankovic. Este había apoyado en Jordi López. Nuevamente voló a la defensa. Y es Rubén que sale al corte. El banquillo del Racing de Santander dice que Arango había tocado el esférico. Pero finalmente Pérez Lima indica que es saque de banda a favor del conjunto local. La afición de Bermellona que ha empezado con ganas. Vamos a ver qué hace Navarro. El cuero de Arango. Ahí la tiene Ziggic. La torre serbia quería combinar con Pedro Munitis. Patadón largo. Patada a seguir. Que sin ningún tipo de problemas se va a hacer Toño con el esférico. Hace rodar el esférico Toño. Saca largo. Al corte. Ahí la lucha de Ziggic. La falta del serbio. Ha sacado rápidamente. Ahí está Jonás. Jonás que mete ese balón largo. En la lucha de Arango con Garay. Juego con Luis Fernández. Ha recuperado Jonás. Vamos a ver. Línea de fondo. Jonás. El balón que queda en áreas. Saca Colsa. Línea de fondo. Jonás. Jonás que se lo ha dejado a Héctor. Y vamos a ver qué indican. La falta de Diego Tristán. La falta de Diego Tristán. En esa lucha con Rubén. Con Luis Fernández. Y el Omni Stadi. Que presenta media entrada. Media entrada larga. Y la verdad es que la afición ha empezado con ganas de animar a sus colores. Y ahí se rompe esa mala racha. Mientras que el Racing. Pues le estamos viendo que ha salido auténticamente sin complejos. Vuelve a tener el cuero el Mallorca. Ese balón largo ahora ha cambiado por Jordi López. El balón dividido. Arango ante Rubén. Ha tocado de cabeza. Ahí estaba diciéndole. Jankovic. A Tristán. Que tenía que haberse ido al centro del área. Y la vuelve a tener el conjunto del Racing de Santander. El balón de colza para Vitolo. El cuero para Ziggic. De cabeza en su pelea con Núñez. La falta del central de Núñez. La falta del 16 del Mallorca. Sobre la torre del fútbol español. Ziggic. El balón al área. Ha salido sin complejo. Sin problemas Prats. Diciendo a sus compañeros que se coloquen. Ahí la estaba pidiendo Arango. Pero está muy lejos. Al final había decidido jugar más largo todavía con Tristán. Había recuperado el conjunto local. No pudo hacer bien la recepción Navarro. Y el saque lateral por el conjunto cántabro. El balón vamos a ver. Indican la falta. A la mano de Pedro Munitis. Hemos llegado ya a los primeros 5 minutos de juego. Y el Athletic Club de Bilbao. Que se adelanta en el estadio de Riazor. El centro de Jonás. El balón de Arango. Que bien tuvo que salir de puño a Ostoño. El esférico. Lo ha sacado debajo de los palos Pinillos. Que lanzamiento creo que era de Jordi López. Y el capitán con Toño batido. Tuvo que sacarlo debajo de los palos. Ahí tuvo que salir Toño. Vamos a ver nuevamente al directo. Y justo cuando se acaba de puños Toño. Jordi López intentaba lanzarlo de fuera del área. Había superado al portero. Y Pinillos con la cabeza había salvado. Salvó el tanto del conjunto del Racing de Santander. Javier Martínez que había conseguido su segundo gol en la liga. Por lo tanto confirmado ese Deportivo 0-0. Athletic Club de Bilbao 1. En Riazor. El balón vamos a ver. Ahora viene el peligro por parte del Racing. Es Escaloni. El centro de Escaloni ha sacado de cabeza a Núñez. Ahí quería buscar el balón Colsa. Partido intenso, interesante. Están jugando ambos conjuntos. Y ese trayazo de Jordi López. Ahí vemos como Pinillos tiene que sacar el esférico. Vamos a ver dos balones en el juego, en el terreno de juego. Bote neutral. Es Navarro. Y manda el balón. Hacia las posiciones de Tristán que se lo ha cedido a Pinillos. Vuelve a tener el esférico el Racing de Santander. La Luis Fernández. Ducanda Serrano. Vamos a ver si puede desbordar ante Lector. Vemos como ha caído. Abanda al final ha recuperado. Colsa en esa ayuda. El balón se había salido por la línea lateral. Y por lo tanto el balón que lo vuelven a recuperar los locales. El esférico de Prats. Jugando con Navarro. A presión de Scaloni. Navarro. Se tiró bien al suelo Vitolo. Robándole el esférico Arango. Vuelve a tener al Racing. Querían meter ese balón largo a Ziggitz. Pero vemos como es Núñez. Quien ha cedido para Toni Prats. Toni Prats que manda ya el balón a tres cuartos de campo del conjunto Santanderino. Ahí vemos a Griego Abasinas. Y la falta. Nuevamente a favor de los hombres de Gregorio Manzano. Falta de Vitolo. Está supliendo la baja de Antonio Tomás. Ahí está Abasinas. Abriendo el juego. Para Jonás. Ha cortado Luis Fernández. El cuero que queda en la frontal. Vamos a ver Diego Tristán. Que puede inventar Diego Tristán. Ahí está Abasinas. Mal el pase del centrocampista. El mayor que vamos a ver que ha indicado la falta. Nuevamente a favor del conjunto local. Esta vez la falta de Colsa. Va a ser bonito ese duelo entre Rubén y Diego Tristán. Ahora el balón. El remate. La parada de Toño. Qué cabezazo de Diego Tristán. Y qué paradón de Toño. Al minuto diez de la primera parte. Vamos a ver la jugada repetida. Qué cabezazo excepcional de Diego Tristán. Y qué paradón abajo de Toño. Desde luego el Mallorca. Que está teniendo más el control del partido en estos últimos minutos. Y ha tenido dos claras oportunidades de gol. Ese lanzamiento de Jordi López. Y el remate de Diego Tristán. Vemos a un Racing bien plantado. Que no se achica. Que quiere estirarse. Que quiere llegar al área de Toni Prats. Pero desde luego todavía no ha lanzado sobre la portería del ex-Bético. Ex-Celta de Vigo. Y en cambio el Mallorca pues sí está. Haciendo rondar el peligro sobre el área de Toño. Ahora una nueva falta de Nunes. Cambiando la orientación para Scaloni. Y ahora la falta nuevamente de Scaloni. Cuenta que se le habían hecho a ese hombre a Jankovic. No tiene prisa Toni Prats. Se está mirando con atención a dónde poder colocar el esférico. Y ha pegado con la pierna diestra a la frontal. Ha tocado de cabeza Garay y Luis Fernández. El balón que puede llegar para Serrano. Se le ha marchado al medio zurdo del Racing. El balón que lo vuelve a tener el Racing de Santander. La deja pasar Diego Tristán. Al final vuelve a recuperar el Racing. La lucha, ese balón dividido. Que me parece que da la sensación que ha tocado ese hombre. Vasinas el último. Y por lo tanto el balón corresponderá. Pues no. El árbitro dice que en ese balón dividido habrá sido Vitolo. El que ha tocado el esférico. Y por lo tanto. El balón, el cuero. La redondilla. Como dirían los argentinos. Ahora muy de moda después de esa final de la apertura. Entre Boca y Estudiantes. Pues era correspondida a Mallorca. Pero de luego lo ha aprovechado muy mal. Y ha forzado bien Scaloni el saque de banda. Haciendo golpear el esférico en Arango. Al corte Núñez. Que no ha dejado de recibir. A Pedro Munitis. Y ahí vemos a Miguel Ángel Portugal. Dando instrucciones a sus hombres. Porque, como decíamos. Está plantando cara. Está yéndose hacia adelante. Pero hay que tener cuidado. Porque en 10 minutos. En Mallorca. Está el equipo local. El hombre dirigido. El equipo dirigido por Gregorio Manzano. Que por cierto. Nunca ha perdido contra equipos que él ha dirigido anteriormente. Sobre todo cuando ha jugado en casa. Pues necesita la victoria. Igual que el Racing. Pero es que lo del Mallorca. El gran Mallorca es más complicado. Va a ser ya de Guinness. Desde septiembre. Que no gana. Tres meses sin catar. Lo que es la victoria. Aquí en el Omni Stadi. El esférico al final. Ese balón largo para Héctor. El saque. Porque se perdió el balón por la línea de fondo. El saque de portería. Que va a corresponder a Toño. La jugada repetida. Que remate de Tristán. Y que mano abajo. Ha sacado Toño. Balón de Pinillos. Va a tocar de cabeza Núñez. El esférico se confía ahí a Escaloni. Vuelve a Navarro. Ahí tenía el cuero Jordi López. El esférico para Colsa. Este para Serrano. Quiere montarla contra el Racing de Santander. El balón muy largo. Hacia la zona de Escaloni. Ahí se ha confiado Navarro. Va a despejar Núñez de patadón. Al final sin control. Y el saque de banda para el Racing. Está jugando en Mallorca. Jankovic. Cambiando la orientación del juego. Muy bien para Jonás. El balón que se aceleró. Y se perdió por la línea lateral. Vuelve a tenerla el conjunto Santanderino. El esférico para el Racing. Zona medular Vitolo. Hacia atrás para Garay. Este es el balón largo para Ziggic. Y el fuera de juego. Había salido la defensa. La había pillado a Ziggic. Cuando ya hemos pasado del minuto 15. Vamos camino del 17 de la primera parte. Y esas dos oportunidades claras de gol por parte del Mallorca. Están jugando de cabeza. Qué bienita la jugada. Las palmas en lanzamiento. ¡Y el gol! ¡Qué golazo! El gol de Jankovic. Bot en el estadio del Omniestadio. El gol en Serbio. ¡Qué sensacional la jugada que ha hecho el Real Mallorca. Jankovic. Que ha batido a Toño que a pesar de que lo ha tocado. Ha conseguido meter el esférico dentro de la portería del conjunto del Racing de Santander. Como ha jugado ahí de Villar el conjunto Vermellón. Y solo Jankovic. A pesar de que trallazo. Ha batido a Toño. El 1 a 0. El gol de Jankovic. En el minuto 17. Cinco goles lleva ya Jankovic. Iguala a Ziggic. Que también lleva cinco. Y la falta. El otro serbio del encuentro. La verdad es que hoy lo va a tener complicado. Hoy va a tener un duro. Tiene un defensa duro de Roer. Como el Ballesteros. Bueno pues tanto va a cantar a la Fuente que la tercera fue la vencida. Tres oportunidades claras del Mallorca. Y al final. Un Racing que estaba plantando cara. Pero que en defensa no lo está haciendo demasiado bien. Sobre todo en la zona de Rubén. Falta juego peligroso. Y vamos a ver. Porque ahí puede venir otra oportunidad. Importante para los hombres de Manzano. Arango Jankovic. Es el juego peligroso de Pinillos. Está un poquito lejos pero son buenos lanzadores los hombres del Real Mallorca. Vamos a Jordi. Jordi López. Tenemos a Arango y a Jankovic. No sería de extrañar que el serbio con la moda que le ha dado el gol pues intentara el lanzamiento. Barrera colocada en la frontal. Vamos a ver al final si es Arango Jankovic. Al final el lanzamiento. Se la tocó Arango para Jordi López. Y perdieron la opción. Tiro muy desviado. Pero no fue Jankovic. Pues sí fue Jankovic. Perdón. Mea culpa. Fue Jankovic. El hombre. Que golpeó al esférico. Ahí vemos la jugada repetida nuevamente. Qué zapatazo. Como lo intenta Toño. Pero era casi imparable. El balón ahora. Que va a quedar colgado. Y así puede ser una buena oportunidad. Para Ziggic. Pero bueno, ahí también sube Rubén. Es el lanzamiento de falta. El segundo palo. El intento de remate de Ziggic. Y la falta en ataque. El delantero serbio. Está Prats colocando el esférico. En la zona donde el frío arbitral. O mejor dicho, el auxiliar de esa banda. Y Pérez Lima. La falta recibida del Mallorca. Cinco ballesteros. Y me da a mí la sensación. De que si hacemos cuentas. Cinco han sido de Ziggic. No sé por qué me da. Ahí vemos a Gregorio Manzano. Mucho más tranquilo. Vamos a ver la jugada. Ese centro de Arango a las manos de Toño. Vamos a ver. Ahí está Serrano. El balón para Ziggic. El intento de remate. Muy en alto. Con peligro. Bombeadito. Prats. Que saltó para tomar la temperatura. Ese disparo. Se fue elevado por encima de la portería. Pues ahí tenemos de esas nueve faltas sancionadas sobre Ballesteros. Cuatro han sido de Ziggic. No, porque Ballesteros eran cinco. De las nueve que le han pitado. O que ha recibido el Mallorca. Pues cuatro del serbio Ziggic. Un auténtico tren que no tiene medida a veces. Ahora es jugando a Pinillos. Vamos a ver qué hace Pinillos. Retrasa Rubén. Rubén jugando en la banda con Luis Fernández. Luis Fernández buscando la profundidad de Serrano. Va a intentar desbordar a Héctor. Lo consigue. Ahí está en la ayuda Jonás.